Salí y me fui de cabeza de albar, escapando por la puerta de atrás Me encontré con la cuadrilla de siempre, acabamos siempre igual de mal Como peces en el agua, como el hielo en el alcohol Derritiéndonos en rock and roll Por él me dejé la garganta y la piel, tantas veces la vergüenza también Me robó todos mis problemas, me regaló convertirme en lo que soy Es la llama que no cesa, rebeldía y diversión, es el dueño de mi amor Rock and roll, cada mañana quiero rock and roll En tu mirada veo rock and roll, yo tengo ganas y sé que esta noche tú buscas Rock and roll, cada mañana quiero rock and roll En tu mirada veo rock and roll, yo tengo ganas y sé que esta noche tú buscas Rock and roll, yo tengo ganas y sé que esta noche tú buscas Y así va llegando nuestro final, a estas horas no pensamos cambiar Vivimos a muerte cada concierto cantando juntos a pleno pulmón A la mierda obispos y maderos que se lleven la fe, nos quedamos en ron Su ley, sus mandamientos y sus credos no tienen nada que hacer contra nuestra africión Rock and roll, cada mañana quiero rock and roll En tu mirada veo rock and roll, yo tengo ganas y sé que esta noche tú buscas Rock and roll, cada mañana quiero rock and roll En tu mirada veo rock and roll, yo tengo ganas y sé que esta noche tú buscas Rock and roll, la 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 la, rock and roll, la 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 la, rock and roll, yo tengo ganas y sé que esta noche tú buscas. Rock and roll, la 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 la, rock and roll, la 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 la, rock and roll, yo tengo ganas y sé que esta noche tú buscas.